Si tu supieras que mi mente disfruta, cuando tu cuerpo yo lo veo bailar, vienes y subes toda mi temperatura Bueno, acércate a nuestro más reciente sencillo, producción de Montana de Producer, un excelente productor puertorriqueño Ha trabajado con grandes artistas como Xavier Luis Lennox, como J. Álvarez Y bueno, acércate, es la primera letra que nos arriesgamos a hacer, la letra no es nuestra Es de un gran amigo nuestro que se llama Feyo de Lyrical Monster, un excelente artista Entonces es la primera vez que nos arriesgamos a grabar una canción que no es composición nuestra En el video hicimos un video muy bonito, nosotros somos los productores del video Entonces estuvimos encima en todo, desde la parte creativa, un día nos levantamos con la idea de estar en una fiesta rodeada de ninfas De seres de otro mundo y bueno, la hicimos realidad, como pueden ver, tiene un arte increíble Nosotros como productores cogimos un equipo de trabajo, amigos de nosotros, muy profesionales Jóvenes que tenían también como la idea muy fresca de lo que queríamos La idea principal del video nace de una historia mitológica que era cuando los marineros salían a alta mar Las sirenas con su canto hacían que ellos se metieran al agua y las sirenas se alimentaban de ellos Entonces algo así pasa en el video, nos sacan de una fiesta a otro mundo y nos coquetean y eso Y al final resulta que querían alimentarse de nosotros, se alimentan del DJ y al final nosotros no podemos escapar Entonces nada, un video súper bonito, nos encanta resaltar la belleza de la mujer natural Al igual que lo hacemos en nuestras letras, entonces nada, un video súper bonito, súper recomendado Entonces los invito a todos a que lo vean Con el sencillo anterior se nos abrieron muchísimas puertas a nivel nacional e internacional Esperamos que con esta canción también suceda lo mismo Ya han venido pasando cosas muy interesantes El video ha tenido muy buena aceptación, ha tenido muy buenos comentarios La canción también ya nos la piden en los conciertos Entonces tenemos toda la fe puesta a esta canción Estamos ahorita en gira nacional y vamos a empezar también gira internacional dentro de muy poco Entonces conectadísimos con nosotros y pendientes de todo lo que está pasando Bueno ahora estamos súper concentrados en Colombia Antes de salir del país entonces vamos a estar visitando todo Colombia, vamos a cubrirlo Ya estuvimos por Villavicencio, Fosagasugá, Ibagué, Neiva, Girardó, toda esta zona Ya estuvimos por allá Ahora vamos para el eje cafetero, después vamos a estar en Cali, después vamos a hacer Santander Después vamos a estar por toda la costa Y ya después vamos a pensar en visitar Ecuador, Perú, Venezuela Y bueno si las cosas siguen como van vamos a visitar España también Y nada súper conectados con Skinny Happy Los invito a que sigan las redes sociales que nos encantan Somos adictos a ellas Digamos en Instagram nos pueden seguir como Arroba Skinny Happy Music En Twitter nos pueden seguir como Arroba S-Y-H-Musica Y al resto por todos lados Skinny Happy Hola que tal nosotros somos Skinny Happy Queremos invitar a todos los usuarios de Colombia.com A que visiten nuestro más reciente video Acércate Skinny Happy Que no nos digan nada Que seré yo tu primera vez bien feliz A ti te mantendré ya lo verás Que supieras que mi mente disfruta Cuando tu cuerpo yo lo veo bailar Vienes y subes toda mi temperatura Y la zona se empieza a calentar Ven acércate a mi tu hermosura Estoy seguro que te puedo mostrar